Una nueva demanda le ha caído a Johnny Depp, esta vez el agredido es Greg Rocky Brooks, miembro del equipo realizador de City of Lies. Brooks, que era el encargado de locación, dijo que dos amigos de Depp habían sido contratados para una escena en el centro de Los Ángeles en abril de 2017 y el rodaje no estaba marchando bien e informó al director que solo podían hacer una toma más. Rocky Brooks fue a informar de esto a Depp y preocupado por la conocida volatilidad del actor, pidió la protección de un agente de la policía, pero antes de que pudiera conseguir la ayuda, Brooks afirma que Depp le atacó y le gritó, ¿Quién demonios te crees que eres? No tienes derecho a decirme qué hacer. El demandante indica que Depp le golpeó dos veces en las costillas mientras le gritaba, te doy 100 mil dólares para que me golpees en la cara ahora mismo. Rocky Brooks afirma que él no reaccionó al ataque del actor y que al continuar los insultos de Depp, sus guardaespaldas se llevaron a la estrella del set. Brooks asegura que el aliento de Depp olía a alcohol. No se sabe cuánto exigirá Brooks al actor, pero sin duda la imagen de Johnny Depp pierde puntos con cada nueva demanda.